Ya llegamos a la decimoprimera y penúltima sesión de tu Personal Branding Plan. Aquí hablamos de reputación y networking online. ¿Sabes qué dice Internet de ti? ¿Te has preguntado alguna vez cómo influyen tus contactos de Facebook en tu reputación digital? La autora de esta sesión es Neus Arqués, pionera de la marca personal en España con su libro ¿Y tú qué marca eres? y experta en reputación online. Para posicionarnos correctamente, debemos saber qué sabe Google de nosotros. Necesitamos conocer qué contenido se encontrarán las personas, los clientes, los colegas, los competidores que nos busquen en Internet. Para lograr que tu reputación digital refuerce tu marca personal, nos planteamos que en esta sesión alcances los objetivos siguientes. Comprender cómo funciona hoy la reputación, presentar los pasos que debemos seguir para gestionar tu reputación online, realizar el ejercicio de averiguar cuál es tu reputación digital, familiarizarte con el networking como método para crecer profesionalmente, valorar las implicaciones y los retos de tu presencia en las redes sociales. Adelante, estás a un paso de acabar el iceberg de tu marca personal.